No hay pedo, no hay bronca, está todo chido, está todo ok Dúas sobre que te daré ofrendas semanales o mi vida como un sacrificio si es tu voluntad Puedes la que pide, asesore, pues una mejor vida aguarda a los niños blancos Uy, eso es un poquito racista, ¿no? Ha, ha, ha